Era el 7 de abril del año 2019, el dueño del restaurante Indian Garden, ubicado en calle San Martín y a un par de cuadras del Palacio de la Moneda, cerraba la caja. Y un trabajador sacaba la basura del local. De improviso irrumpió un sujeto que desenfundó un arma de fuego. Pero el sujeto no era un desconocido en el restaurante. Se trataba de un joven oriundo de Bangladesh y que llegó para reclamar por su reciente despido del Indian Garden. Luego de un corto y áspero diálogo, disparó en contra de su ex empleador y también del trabajador que lo reemplazó en su puesto laboral. Él se enocó y se amenazó de muerte a mí y a más personas. Yo pensaba que esa es una broma, pero él la verdad entró a mi local y se dispararon a mi local y dispararon a mi tío la pie. Y la dispararon a un haitiano y él fue a defenderse. Y él se disparó al haitiano, pero esa bala no fue adentro, esa bala fue así. Muy sorprendido. Nosotros estamos muy sorprendidos. Nunca pensamos que va a pasar algo así en Chile, especialmente. Porque nosotros aquí tenemos varios locales que 24 horas trabajamos y sin ningún cuidado. Tanto el dueño del local como el trabajador resultaron colecciones de gravedad. El autor de los disparos se dio a la fuga y permaneció durante más de dos años en calidad de profe. Hasta que fue detenido por el OS 9 de Carabineros en la comuna de Maipú. Y en su domicilio se incautó el arma que habría utilizado para cometer el delito. Según la dinámica de los hechos que logra establecer el OS 9 de Carabineros, este hombre habría increpado a su antiguo jefe por los motivos de su despido. Ante esto le dispara causando lesiones a dos personas. K.M. Aminur Ramán, de 25 años, fue formalizado por el delito de homicidio frustrado en contra de su ex jefe y un trabajador. El tribunal decretó prisión preventiva para el imputado. K.M. Aminur Ramán, de 25 años, fue formalizado por el delito de homicidio frustrado en contra de su ex jefe y de su ex jefe y de su ex jefe y de su ex jefe.